DJ Quito, que nos fuimos hasta abajo. Yeah, yeah, yeah. Perreando, perreando, perreando. Nadie tomó la pared. Perreando, perreando. Yeah, feliz, weón. Leí hasta abajo y se le vi el chistro. No me aclaró que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. Tú eres un problema y yo no lo confito. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. DJ peligro. Leí hasta abajo y se le vi el chistro. Leí hasta abajo y se le vi el chistro. Leí hasta abajo y se le vi el chistro. Leí hasta abajo y se le vi el chistro. Leí hasta abajo y se le vi el chistro. Y el chistro. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Pero un problema, problema. ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley. Ella tiene la salsa como Ruben Blade. Siempre oí y nunca fake. Siempre oí y nunca fake. Siempre oí. Está votando uno como un Beyblash. Síguelo, ya votamos el reloj. La calle se empaque todo. Cali, te me etiqueto. Movimiento sexy y nunca robo todo. Cali, lo tendí y siempre tené todo. Los dos, colco. Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo un carro pesado pa' recogerla Perfumadita pa' poder verla Brinadito como un niño pa' la escuela Como Camino Marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Y yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Fuego, fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta prenderlo Ve escuchando el disco de Tego Va, 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 va Deja que canta en piña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Y a la escogen cosa porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Y muchas envidiosas dicen que prohibido Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami, dale ahí Suéltate así Yo llegué al party, fue por ti Nos vamos a switch, llegó las luces a apagar Y cuando está bailando conmigo, viene entrega Mi mano es fuego, fuego, fuego Que ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Le gusta prenderlo, va escuchando el disco Y tú no eres mi hija, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volverlo a verte No, yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher que estoy por ahí a switcher No digas que algo te hice si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controle No soy el marido tuyo, yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Baby no Me regreso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la última vez Lo deje haciéndolo Haciéndolo Sabiéndolo Así, así, así Así como te gusta, baby Baby no No lo paso, no último beso Así que guárdalo Guárdalo Y dejarme lo que esta noche Tú me caes por poco menos Entonces Aупsee Tiene mía Dba Dime mami Tiene mía Diga Déjamelo saber, papi, déjame saber Que veo que tú estás solito, pasando dicho, pero sigue mirándome Déjamelo saber, papi, déjame saber Baby no, te voy a usar un último beso, así que guárdalo Y déjame ver que esta noche se hizo pa' los dos Tiene miedo y toque, dime mami, tiene miedo y toque Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Bobby on the drums, baby long girl, KG Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Tiene miedo y toque, dime mami, tiene miedo y toque Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace es por qué Tiene miedo y toque, dime, tiene miedo y toque Dime si tienes miedito y si nos juntamos y si nos besamos eso ya estaba escrito Pégate rompe el mito, pégate rompe el mito Yo voy a besarte sin pedir permiso, pongo esa boquita siempre nos quiso Mami yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos Tiene miedo y toque, dime mami, tienes miedo y toque Cuando más te quería, se te agarró la cara Toma, que toma A ver A Aire Toma 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 Toma